Hola a todos y todas, hoy os traigo una Review, es del libro Los Crímenes de Alicia de Guillermo Martínez y vamos con el vídeo. Bueno, este libro es una edición de Destino, tapadura con solapa, tiene 329 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una hermandad con varios componentes que se dedican a hacer biografías y estudiar la vida de Lewis Carroll. ¿Qué pasa? Que una de las pupilas de los miembros de esta sociedad descubre de repente un papel en uno de los diarios de Lewis Carroll que puede cambiar todo el concepto que se tiene de la relación de Lewis Carroll con las niñas que fotografiaba, viene todo muy detallado en el libro. En ese momento ella es atropellada y se supone que ha sido por este papel que ha descubierto. Había toda una trama en torno a esto. Es un libro que a mí me ha encantado, te hace aprender muchísimo más sobre Lewis Carroll. De hecho, yo no sabía que había, por ejemplo, una serie de fotografías, no sabía muchísimas cosas de la vida de esta persona, de este escritor y aquí he aprendido muchísimo más. Así que no es solo un libro tipo thriller, sino que además nos cuenta y nos introduce en la vida de Lewis Carroll y cómo fue su vida y cómo escribió los libros de Alicia. Es un libro que os digo, thriller. Yo no sospechaba para nada toda la trama que había detrás de estos intentos de asesinato o asesinatos. Para nada sospechas quién es el autor principal ni por qué se está produciendo y desde luego lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas sus redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.